Hoy, en El Explicador, la NASA acaba de encargar a una de las empresas más importantes del mundo de la alta tecnología el desarrollo del primer cohete nuclear. Esto podría acelerar en forma radical la conquista del sistema solar. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo estadístico revela un problema de salud pública mucho más severo que la epidemia de fentanilo en los Estados Unidos. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.